En la comunidad de Puerto Arturo, la temporada de cosecha de calabaza chihuahua ha traído buenas noticias para aquellos agricultores valientes que se aventuraron a la siembra en este año. A pesar de algunos desafíos, quienes optaron por este cultivo están experimentando una bonanza económica inesperada. Uno de los experimentados productores allá en Puerto Arturo fue José Alfredo Mesa, quien compartió sus observaciones sobre la situación actual. En este momento dijo, están trabajando en la recolección de la calabaza y el maíz en Puerto Arturo. Se está cosechando, se está recolectando toda la pepita gruesa, pero como en esta temporada se sembró más maíz que chihuahua, pues ahorita el precio de la chihuahua está perfectamente bien para los que están cosechando. De hecho van a tener un poquito de ganancia, pero no son muchos productores. O sea, yo estoy hablando de Puerto Arturo, tal vez si se junta Carolina, todos los poquitos que han sembrado, sí se va a juntar un buen número de ese producto. Ya, en estos 15 días vamos a decir, se termina la cosecha de la chihuahua. El señor Mesa mencionó un desafío particular que enfrentan para la siembra de maíz, que es la presencia de la fauna nociva. Ahorita si los pejones no son manadas como antes, son enjambres. Entonces, todos los pequeños espejeros que rodean las tierras mecanizadas, son a los primeritos que les truenan su milpa. Por eso ven de que sí siembran, sí se siembra, pero no se cosecha como quiere uno. Aunque el tiempo se preste y fructifique las matitas, pero los animalitos se lo comen. A pesar de estos desafíos, la comunidad de Puerto Arturo se encuentra optimista sobre el futuro de su agricultura y la calabaza chihuahua en particular. Los agricultores continúan trabajando duro para garantizar una cosecha exitosa y esperan que la condición mejore en la próxima temporada. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.